Yo lo digo, yo lo digo, donde hubo fuego, ceniza es tierra, tío no, así es Donde hubo amor, donde la vida quiere amor, a ver, donde está la gente aleja Arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano ¿Cómo dice? La vuelta, la vuelta, la vuelta No, 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 la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta Tanto soporte, esta desventura, por aquel amor, y de tus amarguras, y de los sentimientos Tanto resistí, por tu amor por ti, ahora ya me voy, y todo lo he perdido Luchando por tu amor Como las cenizas que en el pasado Nuestro amor se ha ubicado Las fuerzas de amor Como las cenizas que en el pasado Nuestro amor se ha ubicado Las fuerzas de amor Y ahora, todos bailando Y ahora, todos bailando Todos gozando Eso, mira como baila, mira como baila, eh, que lindo A ver, vamos a regresar Como las cenizas que en el pasado Nuestro amor Nuestro amor se alcanza las fuerzas de amarnos Como las cenizas que dejen pasar Nuestro amor se alcanza las fuerzas de amarnos Y las manos arriba Por aquí En tu corazón para toda América Seguimos llevando en el corazón Ese bonito arte Y aquí está el grupo Go, go, Coralí Go, go, Coralí Y ahora llores mi amor ¡Vamos! ¡Epa! 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 ¡A mí las ganes! Yo quiero que cante la gente de Influga ¡Vamos Influga! Cantamos con el corazón Canta con el sentimiento ¡Epa! De clase mundial Si tu amor solo es un peligro a convertirse en princesa Si tu amor solo es un peligro a convertirse en princesa El amor no sirve de nada, no tiene sentido Es una condena Es una condena ¿Dónde está la familia? ¡Pamina en la calle! ¡Pamina a catedral! ¡Pamina amarket! ¡Y para la minimum! ¡Pamina aamba achar! Levanten la mano ¡Eh! 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 ¡Levanten la mano! ¡eh! ¡Ah! Para qué entregamos tanto Si tu amor solo es un peligro Al convertirse en tristeza Amor Si tu amor solo es un peligro Al convertirse en tristeza El amor no sirve de nada No tiene sentido Es una condena Al sufrir mañana El amor no sirve de nada No tiene sentido Es una condena Al sufrir mañana A ver, a ver, pasito Un, dos, tres, bailando Un, dos, tres, cruzando Un, dos, tres, bailando Eso, a ver, bailamos de izquierda a la derecha ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Alejando! ¡Ey, ey, 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 ey! Y ahora que andamos sin lugar Vamos bailando, bailando El amor no sirve de nada No tiene sentido Es una condena Al sufrir mañana El amor no sirve de nada No tiene sentido No tiene sentido Es una condena Al sufrir mañana Dice Dice El amor El amor no tiene sentido Porque a veces es dulce Y a veces es amargo ¡Ey, ey, 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 ey! Vamos a cantar Vamos a cantar Vamos bailando Aquí está el truco Coralí Coralí, mi amor ¿Dónde está la oscilla de Coralí? Arriba la mano Levanta la mano ¡Ey, ey, ey! Levanta la mano ¡Ey, ey, ey! ¡Eso! Vamos bailando Coralí Coralí A ver ¿Dónde está la oscilla? ¿Dónde está la oscilla? ¿Dónde está la oscilla de Coralí? ¿Dónde está la oscilla? ¿Dónde está la oscilla? ¿Dónde está la oscilla de Coralí? A ver Los que se quedaron por Coralí Levanten la mano Arriba la manito Gracias A seguir con más ejercito ¡Ey, ey, ey! ¡Eso, ey! ¡Para toda América! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Porque siempre te llevamos llegando! ¡Vamos, es luna! ¡Aquí está tu grupo! ¿Cómo dice? ¡Yo, yo, Coralí! ¡Yo, yo, Coralí! ¡Coralí! ¡Eso, pasito! ¡Vamos bailando! ¡Uno, tres! ¡Y dos! ¡Bailando, bailando! ¡Uno, y dos! ¡Qué bonito! ¡Uno, y dos! ¡Ahora tú, ahora tú! ¡Ahora tú! ¡Cantamos, cantamos! Me contaron que estás tratando de volver a mí No sé por qué Perdí estos tiempos y de tus ruas Que tú valieras ¡A ver cómo dice, cómo dice la canción! A ver si ya Y te he olvidado el daño que me hiciste El daño que me hiciste Cómo olvidarme de ese calvario Cómo volverito en ti Y ahora se viene ¿Y ahora se viene Gerson? ¡E, eh, 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 eh! ¡Para Baritxa calle! ¿Y cómo dice la canción? Oye, oye, vive la vida ¡E, eh, 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 eh! Que descarada resultaste, con tu carita de inocente, yo no pretendía surmarte, olvidamente insolentemente Arriba la mano a todo el mundo ¡Hola a mí! Para ti desde Canadá, mi amigo hoy estamos presente, gracias, Nam, Cdm y Machuco y Coyla Desde el Perú, gracias a Vino, y donde está la marcha más alere Y la mira se reba, se reba, se reba Saltando, 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 saltando Arriba ya, vía Llegaron a todos Gracias, gracias a ellos, gracias a esta bonita pareja Que está presente en la aromación por ahí Llegaron chicos del escenario Y a mí conmigo están tratando de volver a mí, no sé por qué Llegaron chicos del escenario, es que tú van a ir a mí, no sé por qué A mí soy ya, se te olvidó el año que te hiciste con él ¿Cómo olvidarme? ¿Cómo olvidarme de ese calvario? ¿Cómo volveré con ti? Vamos a la vueltina, la vueltina, una vueltina sensual, una vueltina sensual ¡Vamos! ¡Dónde está la pareja más alere, la pareja más alere, moviendo la cintura de la cadera! ¡Eso! ¡Ey! 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 ¡Ahora cantamos con Coralín! ¡Canté con Coralín! ¡Todo bailando, cantando! Que descarada resultaste, con tu carita de inocente, ya no pretendas hurlarte, olvídame, te insolente Que descarada resultaste, con tu carita de inocente, ya no pretendas hurlarte, olvídame, te insolente Que descarada resultaste, con tu carita de inocente, ya no pretendas hurlarte Que descarada resultaste, con tu carita de inocente, ya no pretendas hurlarte, olvídame, te insolente Vamos bailando Por aquí La música No es una necesidad Estamos aquí Para Pati Por un sentimiento Y Tatiana Gracias Con Crider Y su rango Salud Pati, Taliado, salud Tatiana ¿Cómo dice? Yo, yo, Coralí Yo, yo, Coralí En vivo, en vivo, Coralí ¿Dónde está? ¿Dónde está la gente de Arisa? ¿La gente de Iquique? ¿Dónde está la gente de Iquique? Levanten las manos Ha sido mía, una vez, tú me entregaste, todo de ti Pero no supe valorar tu corazón Es mi castigo verte feliz Me haces daño Me haces sufrir Ya no eres mía, saliendo tu amor Fuiste, fuiste mía Fuiste, mi amor Ahora me cuesta, guerrero Que tu amor es eterno Fuiste mía Fuiste, mi amor Ahora me cuesta, guerrero Que tu amor es eterno Para ti, Gerson Fuiste mía, mujer Vamos, barrio y bailando Tus engaños Tú de precios Ahora no eres mía Vamos, familia, mamá Y familia, flores ¡Vamos, mamá! Estamos contigo Siempre Hoy estamos Y seremos Coralí ¡Eh, eh, 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 eh Y como baila la gente de Hinchuga Vamos, mi lugar Ha sido mía Solamente mía, mi amor Ha sido mía Una vez me entregaste Todo de ti Pero no supe valor a tu corazón En mi castigo Después Te haces al baño Me haces sufrir Ya no eres mía Ya no eres mía Sánchez Y ahora cantamos todos Fuiste Fuiste mía Fuiste mi amor Ahora me cuesta, guerrero Que tu amor es eterno Fuiste Fuiste mía Fuiste mi amor Ahora me cuesta, guerrero Que tu amor es eterno Como dice ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? Aquí va todas las mujeres ¡Eso! Mueva la cadera Mueva la cintura Mueva la cadera Mueva la cintura Coralí Coralí Coralí, mi amor Fuiste mía Fuiste mi amor Ahora me cuesta, guerrero Que tu amor es eterno Esa vueltita Fuiste mía Fuiste mi amor Ahora me cuesta, guerrero Que tu amor es eterno Para Gerson Y Marjorie Desde Perú Para todo Chile Así Y por siempre arriba Con líder Para ti estamos Coralí Vamos a bailar ¿Dónde cada quien le vas a leer? Ese es pasito 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 Y ahora cantamos Canta y su lugar Lamentablemente Hasta que lo pierdas Nuestro amor se acaba Solo por tu culpa Eso no lo digas Ahora eres libre Ahora eres libre Y la necesidad De clase mundial Todo lo que me costará Y tú pronto sabrán Todo lo que sea Ahora a mí me quedará Y ahora libre Y se quedará Libre Libre Y se quedará Te doy Te doy tu libertad ¿Qué dices? Dime Y se quedará Cantamos Cantamos Y ahora libre Y se quedará Libre Libre Y se quedará ¿Qué dices? Te doy tu libertad ¿Qué dices? Dame Agua herida Eso Suavecito Mi amor Aunque es libre Libre Y se quedará Te doy Toda tu libertad ¡Ey! Por a mí ¡Ey! 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 ¡Vamos bailando todos! ¡Epa! 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 Cantamos Lamentablemente Hasta que lo pierdes Nuestro amor se acaba Se acaba Solo por tu culpa Eso no lo niegues Vamos a todos Ahora eres libre Queda recién amé Ahí Sé que me costará Y tú pronto sabrás Todo 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 Lo que quieras A ver ¿Qué andamos? A una libre Y ahora libre Y se quedará Libre Yo seré Te doy tu libertad Quédame tu sol ¿Dónde están los hinchas? ¿Dónde están los hinchas? De la U de Chile La gente del Colo-Colo ¡Salud! ¡Ey! 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 ¡Vamos, producciones! ¡Vamos con el enemigo! ¡Ey! 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 A ver dónde está la familia hecha thingsи! La familia hecha es un salido global Video Profesional De Clase My Hour ¡Ey! Levanten la mano ¡Gracias!